A partir del pasado 17 de enero, la Cámara de Diputados dio inicio al Parlamento abierto para discutir la reforma constitucional en materia eléctrica enviada por Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que la lamentada reforma constitucional al sector eléctrico fue enviada por el heroico ganso de Macuspana el último día de septiembre de 2021 y esta plantea dejar el control total de la industria eléctrica en manos de la Comisión Federal de Electricidad, cancelar todos los contratos con privados y, según él, blindar el 54% del mercado de la generación para la empresa productiva del Estado. El Parlamento abierto que se realiza en la Cámara Baja del Congreso dará 12 días para que los legisladores federales e interesados del sector energético puedan discutir la contrarreforma energética de este desgobierno mal llamado 4T. Es así que la Junta de Coordinación Política de San Lázaro aprobó que se llevaran a cabo estos foros de Parlamento abierto bajo dos formatos, debate, canal del Congreso y mesa en comisiones, los días 17, 19, 20, 24, 25, 27 y 31 de enero, así como los días 2, 3, 8, 10 y 14 de febrero de este 2022. Durante los foros que se han llevado a cabo hasta el cierre de esta editorial han sido cinco, con expertos en contra y otros a favor. Todos han expuesto sus puntos. Algunos de los principales argumentos en contra en la primera jornada realizada en la Cámara de Diputados están que es un modelo agotado, ya que es regresar 60 años atrás y no se resolverán los problemas actuales y que es dar más lugar a combustibles fósiles, que en los próximos 15 años se tendrá que desembolsar del presupuesto federal 80 mil millones de dólares entre las líneas de transmisión, distribución y las plantas en general, recursos que no tiene, que al haber una insuficiencia de energía, 50% del país puede quedarse sin luz que conllevaría a un paro económico al impactar a la industria y comercio, el pago de indemnizaciones billonarias a cargo del pueblo, la destrucción de la calificación crediticia del país y daño reputacional. Por parte de las opiniones a favor dieron los siguientes puntos, que la legislación vigente, la reforma energética de 2013, según ellos no ha representado beneficios para los mexicanos, para la CFE y los trabajadores, que los privados acaparan la generación de energía del país, que se va a detener la privatización del sector eléctrico y evitar la desaparición de la CFE, es decir, lamentada soberanía, que la CFE va a dejar de subsidiar a privados, que la reforma eléctrica regulará el sector y evitará la concentración económica del mercado eléctrico en pocos grupos o empresas, que no se expropiarían plantas, además aquellos que no hayan violado la ley gozarán del 46% de un negocio de 6.4 billones de pesos y que se garantiza la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. Durante estos debates, en las conclusiones, se tiene claro que hay tres ideas en las que todos los ponentes están de acuerdo. Que se busca suficiente energía, que sea limpia y de precios accesibles. Pero donde hay una diferencia es cómo lograrse. Si más mercado libre con empresas privadas o intervención del Estado que regule y modere. Gran dilema. Hasta el momento han participado más de 40 invitados de diversos ámbitos, tales como varios gobernadores del país, además del director general de la Comisión Federal de Electricidad, o sea, el impoluto Manuel Bartlett. Garantía de transparencia y cero corrupción. También realizaron planteamientos representantes de cámaras empresariales, académicos, científicos, investigadores, expertos independientes y legisladores de diferentes grupos parlamentarios. La pregunta es, ¿serán tomados en cuenta? ¿Servirá de algo su intervención en estos foros? Está por verse. Ahora bien, por otro lado, el pasado viernes vino de visita nada más y nada menos que la secretaria de Energía del país vecino, Jennifer Granholm. O sea, como Rocío Nale, pero de a de veras. Durante dicha visita, la señora Granholm comunicó que la reforma propuesta por López Obrador podría obstaculizar los esfuerzos conjuntos, ya que la idea de López Obrador para favorecer a las plantas estatales de generación eléctrica y limitar las ventas de energía de proyectos privados construidos por sus socios comerciales, es decir, Estados Unidos y Canadá, podría afectar las inversiones en el país. Es decir, el gobierno de Estados Unidos tiene verdaderas preocupaciones por el posible impacto negativo en sus empresas e inversiones. Y con toda razón. De hecho, López Obrador dijo que recibió una lista de las empresas estadounidenses y canadienses que han manifestado su inconformidad y señaló que si consideran que hay una injusticia, se revisarán los casos. No, pues si los va a revisar, como ha revisado los casos de los niños con cáncer, los feminicidios y la inseguridad en el país, pobres de nuestros vecinos. De acuerdo con Granholm, se le garantizó que México está comprometido a apoyar las energías limpias y a resolver las actuales disputas con los proyectos energéticos dentro del marco de la ley. Señora Granholm, desde ya le digo que no se fíe de Andrés Manuel y menos de sus monocilindreros. Son unos corruptos mentirosos. Solo para que nos demos una idea, el plan coloca a las plantas termoeléctricas que utilizan gas natural casi al final de la fila, apenas delante de las plantas estatales que utilizan carbón en cuanto al derecho a vender electricidad a la red, a pesar de que la producen 24% más barata. Las termoeléctricas estatales que queman combustóleo tendrían preferencia sobre las plantas eólicas y solares, y lo que sí garantiza es a la CFE una participación de mercado de al menos 54%, aun cuando el acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá prohíbe que se favorezca a las empresas locales o gubernamentales. Hay una cosa clara, Estados Unidos no se anda con medias tintas y si sus intereses se ven afectados no va a dejar que un absurdo capricho escale más allá. Esta fue primera llamada, no creo que le convenga a Andresito esperar una segunda o tercera. Yo creo que fue tal el coraje que hizo por esta visita que por eso le dio el telele y hasta fue a parar al hospital. Se le olvida al presidentito y a sus matraqueros que estamos en un mundo globalizado y que un país como México no puede ni debe aislarse de las necesidades del planeta. Se trata de trabajar en conjunto y no de seguir haciendo campaña diciendo a sus feligreses lo que quieren escuchar. Decía mi abuela, o te aclimatas o te aclichingas. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Porqué aquí por Atípical TV.